¿Se preguntarán qué hago acá? Pues, todo empezó así. Gracias a los retos de los años anteriores, acabo de venir de salvar a tres gatos de los lagartos de los Amazonas, correrme tres maratones y tres Iron Man, y ahora estoy acá. Me parece que el mejor broche de oro es hacer el desafío del hielo. Eh... no. Pero, ¿y vos? ¿Qué haces acá? A ver, estamos juntos y yo estaba en el comedor y te escuchaba. Ah, sí, es cierto. En realidad, la situación pasó así. ¿En serio? O sea, yo acabo de ayudar a parir una cigüeña tuerta con problemas discípulos. O sea, he ganado un Nobel y te he comprado una lata de ventresca por el camino. ¿Tú estás ahí tirado en el sofá sin hacer nada? Eh... por lo menos, hazlo del reto del hielo. Ahora sí, en serio, les voy a hablar qué es el desafío del hielo y por qué empezamos a hablar en este vídeo sobre eso. Como saben, todos los años hago un reto, un desafío que comparto con todos ustedes y este año, estos últimos tres meses del año, voy a desafiarme con tres retos para mejorar mi calidad de vida, para tener un mejor rendimiento laboral y un mejor rendimiento físico. Por eso es que quiero compartir todo esto con ustedes y agregarlo a todo lo que vengo desarrollando en los últimos años. Así que les voy a compartir cuáles son las técnicas que voy a emplear que, bueno, que realmente me van a poner a prueba y que, al igual que años anteriores, van a ser bastante complicadas. Y seguramente va a haber momentos en los que me voy a arrepentir de este vídeo que voy a hacer y de todas las cosas que voy a decir en este instante. Así que, bueno, vamos a ello. En primer momento, el desafío del hielo, el resto del hielo, tiene que ver con algo que seguramente habrán escuchado en algún momento, que es el método Wim Hof. Y si no saben qué es, les voy a contar un poco que tiene que ver con la exposición de nuestro cuerpo al frío extremo. Para eso nos metemos dentro de una bañera con hielo. Obviamente no es el impacto completamente de lleno, sino que nos vamos preparando a eso y justamente se los voy a ir compartiendo. Esto está comprobado científicamente que lo que hace es mejorar nuestro sistema inmunológico y así nuestra calidad de vida. Y lo que logramos justamente es que podamos llegar a vivir más tiempo. Así que, bueno, me parece muy interesante lograrlo como desafío a final de este año. Otra de las cosas que tiene que ver con mejorar la calidad de vida es el ayuno intermitente. Ustedes ya saben que todos los años anteriores he apelado al ayuno intermitente, pero este año voy por más. Además de hacer ayuno intermitente todos los días, lo que voy a hacer es una vez a la semana hacer ayuno intermitente 24 horas. Sí, durante un día no voy a comer absolutamente nada, pero además a lo largo de estos tres meses voy a elegir una semana en la que durante cuatro días no voy a comer. Con esto voy a lograr la autofagia que ya les explicaré más adelante de qué se trata, pero es muy interesante lo que se logra no comiendo durante cuatro días seguidos. Pero bueno, se dice fácil, pero hacerlo no creo que sea tan fácil. Y por último me voy a someter a una acción de estrés extremo y para ello estuve hablando con una empresa de puenting y aquí en Comunidad Valenciana vamos a hacerlo. Y bueno, vamos a ver a ver qué tal sale y lo voy a compartir también con todos ustedes. Así que bueno, este es el plan para el reto 2023 de este canal de YouTube. Espero que me acompañen. Así comienza. Gracias a los retos de los años anteriores. ¡Vamos a ver! ha ha ha